Juan Pedro Caputo, 100 historias de Maipú, 1878-1978 Curiosas historias del pasado para entender el presente y seguir construyendo el futuro 100 historias de Maipú, 1878-1978 Juan Pedro Caputo, el libro 100 historias de Maipú, 1878-1978 es el producto de varias décadas de trabajo hoy se hace realidad, en conciencia con el lanzamiento del sello editorial Ediciones Municipio de Maipú cuyo primer volumen es este dedicado a curiosas historias del pasado del partido que seguramente los lectores disfrutarán y comentarán por su carácter entretenido y de lectura amena y dinámica Juan Pedro Caputo, nació en Maipú el 29 de agosto de 1937 desde chico sintió pasión por la historia y el pasado lo que lo llevó a organizar y compilar el más importante archivo histórico de la prensa escrita maipuense fotografías, documentos, testimonios y otros materiales a lo largo de décadas historiador, escritor y relator del pasado y presente del partido de Maipú se ha convertido en una de las voces y memorias más prodigiosas a nivel local regional y nacional En 1953 comenzó a trabajar en la escribanía de la familia Rapalini en Maipú donde estuvo por más de 30 años hasta 1995 Entre 1974 y 1994 actuó en el tribunal de penas de la liga maipuense de fútbol En 1975 se desempeñó como secretario general de la municipalidad de Maipú durante la intendencia de Osvaldo Mujica Fue uno de los impulsores y fundadores de la Asociación de Amigos del Museo Kakel Winkul y ocupa en la actualidad el cargo de vicepresidente Una de las salas de exposiciones lleva su nombre Ha publicado centenares de artículos e investigaciones sobre la historia de Maipú y en diarios locales y regionales participando en entrevistas en radio, televisión y como disertante en múltiples ocasiones